Bienvenidos a su canal, Rocío Godoy Cocina. ¿Cómo están familia y amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que me estén mirando, les doy la bienvenida a mi canal y los invito a que me acompañen. Hoy les quiero mostrar cómo voy a preparar. Sencillamente, como en todo les digo, con poquitos ingredientes, un rico y delicioso ponche para disfrutar nuestra noche buena, ¿ok? Espero que se la pasen bien bonitos todos en familia. Ok, nuestros ingredientes van a ser, miren, como mirarán, yo tengo aquí cuatro manzanas que son dos amarillas, una roja y una verde. Tenemos una cañita troceada sabrosamente ya para echar la lollita. Azúcar al gusto, unas deliciosas ciruelas pasas que no tienen huesito, miren, les recomiendo de esa marca que le vamos a poner. Ok, vamos a pasar rápidamente, perdón si los mareo. Miren, acá puse a cocer unas, que serían unas 10, como 12 guayabitas partidas por la mitad. Les aconsejo que las cozan un poquito y las licúen con todo, porque muchas le quitan las semillitas, pero pues ahí tienen mucha, mucha pulpita y todo eso. Eso es, nada más ya cuando están cocidas, las colamos en nuestra canela ya previamente hirviendo. Miren aquí como la miran, a ver si el vapor deja, mirad. Que yo agrego los tejocotes para que vayan agarrando rico sabor nuestra agua con unas dos varitas de canela. Como mirarán, es una vaporera no muy grande ni muy chica. Y antes de llenarse, faltando como un cuarto de vaporera para que se llene, porque ya echándole nuestra poquita fruta, les aconsejo que sea poquita. Pueden agregar, si ustedes gustan de color rojo, pueden agregar un poco de jamaica, perdón, antes de agregar la fruta para que la puedan sacar la flor cuando ya no, ya agarre su color. También le pueden agregar tamarindos, pueden agregar más variedad de frutas, pero les aconsejo que sean poquita, nomás que quede ese sabor nutritivo y tan bueno para nuestra salud. Con poquitas frutas para que se aprovechen, porque no me van a dejar mentir que a veces quedan los vasos con toda la fruta ahí y va a tirarse. Más sin embargo, es poquita y les llama la atención comérsela y el líquido sabroso y sus ponches se les acaban porque se les acaban. Ok, pues como les comento, así vamos a hacer nuestro rico ponche. Continuamos mis amigas, ya les mostraré, ya cuando esté todo acocidito, partito de eso se agrega todo, todo el azúcar, la ponen a su gusto y van a ver que sabroso ponche para los tamalitos nos queda. Ok, gusto en saludarlos mis amigas, aquí estamos y continuamos. Ok, mis amigas. Como miraron, como colé, molí mis guayabitas y ya las colé, quedan las puras semillitas, pues miren aquí está el resultado de ese juguito que nos queda de toda nuestra fruta rica que le dé el sabor delicioso. Y esas no se van a desperdiciar dejándolas en el vaso porque lo que se saborean es ese jugo riquísimo de nuestro ponche. Y las manzanitas es más fácil que se las coman, las cañitas ya chupándolas, quedan bien sabrosas, miren. Ya cuando hierve, ve que hermoso color queda, ok. Pijocotes, la caña, déjenme ver si se me escondieron por aquí, andan, se esponjan bien bonitas nuestras ciruelas, nuestras ciruelas pasas, se me esconden ahorita pero luego flotan bien bonitas. Quedan bien bonitas ya cuando se hidratan bien bonito y quedan bien sabrosas. Ok, por aquí andan abajito, no las encuentro ahorita, pero si se las puse, ok. Lo que ya les enseñaré. Pero miren, les ponen todo a su gusto. Es el momento también de agregar azúcar a su gusto. Recuerden que ya cuando hierve reafirma el dulzor, así que ahí ustedes le van tanteando a su gusto el azúcar que le quieran poner. Ya, tip muy importante y muy de rocío Godoy Cocina es este. Ya cuando tenga el sabor especial del azúcar a su gusto, que digan ya quedó rico así. En el último hervor les recomiendo que le agreguen un poco de jugo de limón para que reafirme esos sabores de la fruta, de la guayaba, de todo bien sabrosamente, de la canela. Más o menos el jugo de unos dos limones bien exprimiditos ya cuando del último humor se lo ponen. Y recuerden, ya cuando la prueben ustedes van a decir, es una receta de rocío Godoy Cocina. A sus órdenes mis amigas, muchas gracias. Y ya cuando esté hirviendo bien sabroso a disfrutarlo en un rico vasito desechable o en un rico jarrito que tenemos para estas fechas especiales. Feliz Navidad a todas y continuamos mis amigas con más videos. Amigos, familia bonita, feliz Navidad para todos. Bye. Aquí están nuestras ciruelas pasas, la caña, las manzanitas. Si las encontré, como les digo, si se las puse, siempre rectificar, que si pusimos lo que les recomiendo. Pero por supuesto los tejocotes, ay que sabor tan exquisito. Se les va a hacer agua a la boca ahorita con estos frillitos mi gente linda. Continuamos, suscríbanse, toquen la campanita y regálenme su like. Compartan mis amigas. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.